buenas en esta ocasión vamos a restaurar una famicom japonesa vale en la imagen pueden ver la famicom de japón vale esta famicom tenía bueno tiene estos dos mandos vale uno con micrófono porque le demoran el tema karaoke con volumen y todo una pasada a diferencia de la nintendo no no tenía esto vale aparte los cables van van solidarios a la consola lo que es el chasis es bastante interesante a mí me gusta bastante de hecho es un modelo muy muy curioso tiene un montón de gadgets aquí tiene una expansión que se puede poner un teclado para poner para pausa el basic y demás o sea que se puede usar casi como un ordenador también tiene una extensión para medir una unidad de disco tiene un montón de cosas vale me gusta también más este modelo que la nintendo por el tema de esto que es inserción directa que es como se empezó a hacer en el futuro en el futuro se acentó con inserción directa incluso tiene una para facilitar la extracción que va muy bien la nintendo peca mucho de esto porque a ser inserción lateral de la europea pues siempre falla al final acaban fallando y era un horror y éstas porque una simple limpieza pues queda perfecto bueno qué más aquí por detrás tenemos la alimentación vale es como veis de punta redonda de nueve voltios con positivo hacia afuera sea el positivo es el lado externo esto normalmente viene la japonesa vale pero claro es los 110 voltios aquí con comprar un adaptador como hemos dicho 9 voltios un amperio dos amperios como queráis de compositivo hacia afuera ya lo tenéis que más que solucionaba tiene que hacer una adaptación de transformación y nada es muy sencillo cambiais uno por otro y ya está esto es el permutador de televisión a juego este canal 1 canal 2 de la tele vale pero bueno y este es en la salida de rf de la tele todo esto tampoco lo usaremos o si quieres lo queréis usarlo pero la calidad es un poco pobre vale entonces parte de este tutorial es la modificación de convertir esto en audio y vídeo esta consola ya lo tiene hecho vale y ya podéis ver cómo queda el resultado salida de vídeos salida de audio en un lateral vale sí que es cierto de que claro hay que perforar hay que perforar esto que le vamos a hacer si no quieren tocarlo siempre se puede sacar algún cable por algún sitio por algún lado también hay algún tutoría que usa esto para sacar el audio y vídeo vale yo no lo aconsejo por un sencillo motivo porque si queréis usar los gadgets pues por ejemplo el teclado pues tendréis un problemilla pero bueno siempre lo podéis sacar por aquí los cables no sé si lo veis a ver vamos a ver por aquí aquí puedes sacar los cables lo puedes sacar por aquí ahora que los suyos esto que queda un acabado profesional queda un acabado perfecto la conexión queda bonita esto es dorado ahora explicaremos todo el tema y poco más así que vayamos a bueno esta consola está blanqueada vale aunque aunque sigue siendo un poco amarilla pero bueno vamos a hacer una comparación tenemos aquí otra vemos aquí el tono el tono el cambio nada aquí veis esto vale vamos a plantearla con dos métodos el de agua así que nada y después o mejor dicho antes primero lo que haremos es un proceso de limpieza con agua y esa cáustica eso lo que nos quitará es toda la porquería que de hecho es lo que más 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 quita y después haremos un poco el proceso de agua seginada para poder intentar hacer blanqueado con el sol vale bueno vayamos a desmontar la consola y vemos su interior y explicamos que lo que hemos hecho bien pues aquí tenemos el despiece global vale está la alimentación de antes que os he dicho vale 9 voltios positivo por aquí fuera vale bien listo que más chasis de superior chasis inferior con las piezas la placa que ahora entramos en detalle vale vale y los mandos vale vayamos por partes el chasis para desmontar lo sencillo seis tornillos uno dos tres uno dos tres destornillados de estrella otra de las ventajas que tiene la fami con alanes que no se les termina ahora que especial de las grandes aunque de todas maneras hoy en día se puede comprar pero en su día así que fue un calvario el chasis superior vale no podéis ver por detrás la placa va va atornillada aquí a estos tornillos de aquí estos 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 y estos vale y la placa pues pues está dispuesta aquí aquí tenemos el despiece vale el despiece sencillo no tiene no tiene grandes complicaciones vale esto aquí aquí lo ponemos lo veáis que es el extractor el muelle va sujeto aquí vale ningún problema tampoco esto se quita así tal cual vale que más la tapa del cartucho los dos embellecedores de la salida de cables vale de los mandos el botón de extractor el botón de reset y el botón de power o alimentación vale bueno viendo visto el despiece la tapa no tiene más misterio vale ahora sí tenemos que dejar así todas piezas sueltas como como visto vale y los mandos vale que van con conector internamente por supuesto veis esto de aquí vale esto hay que acordarse yo haría una foto vale como estaba vale porque esto hace una vuelta aquí vale y esto lo que garantiza que si tú se pega si pegas un tirón pues el cable no no lo arrancas de la de la blaca del circuito impreso vale queda queda fijado y los mandos pues nada los mandos también lo podemos desmontar vale seis tornillos vale y sale la tapita inferior y todo y todo esto también esto se puede lavar lo que no es color blanco no hace falta hacer el tratamiento de sosa cáustica pero hay de agua oxigenada pero si el de el de sosa cáustica vale y poco más los botones si tienen buen tacto y todo eso ya lo veremos las membranas no vamos a montar el mando pero bueno en este caso ya lo hemos hecho más bien dicho pero internamente de unas membranas vale si está en mal estado en aliexpress las venden vale porque los mandos nuevos estos que son usb y todo eso para que imitan estas cosas han respetado las membranas entonces por un par de euros las tienen nuevas entonces no tenemos que estar haciendo inventos raros después internamente la placa tiene él tiene lo que es la detección es la pista la pista de detección de la membrana vale eso se puede reforzar si no está rota con con lápiz vale internamente las pintas y vuelven a ser conductoras vale no pasarse limpiando con alcohol eso ni nada porque te las puedes llevar esto es mejor vale en grafito y en el agujerito luego de esto si están deterioradas y están rotas entonces se pueden repasar con plata vale con pintura de plata así tengo por aquí esto es una jeringa vale y aquí tiene pintura de plata vale con eso y con paciencia se puede rellenar vale bien lo dicho poco más aquí desmontar lo que saldría salía el chasis la botonera la membrana y el circuito impreso que saldría todo vale todo eso se desmonta y los seis tornillos los tornillos igual también se pueden comprar el express porque esto suelen estar pasado de rosca porque como si estás jugando aquí hay mucha humedad y se acaban oxidando vale bueno yo creo que ya hemos hecho un repaso general y ya vamos a lo más importante que sería la placa que la tendríamos aquí si está muy muy sucia y demás todo lo primero que hacemos es una limpieza con un pincel vale igual que aquí un pincel se limpia todo esto se puede usar la técnica del yo lo voy explicando todo si lo podéis de este yo no lo sé que me ha quedado así bien bonita y está hecha sólo con pincel se puede usar agua y un cepillo vale agua jabón y un cepillo y enjabonar la entera vale no pasa nada la podemos lo podemos hacer luego se enjao se aclara con agua vale si puede ser de osmosis mejor porque tiene menos sales y después se seca vale con un secador vale se le va pasando hasta que quede totalmente el circuito caliente y se haya secado completamente se hace con un secador y no a la intemperie porque así evitamos la oxidación vale la oxidación del agua es con el transcurso del transcurso del tiempo y así evitamos pues que se oxide y tenemos los beneficios de un lavado con agua y jabón vale quedaría brillante se quedaría perfecta aunque ya le digo mira cómo queda así que con un pincel tampoco eche gran cosa pero si se ha de rama o líquido dentro lo que sea pues claro en la solución vale hay dos modelos de placas esta y una que viene con esto solidario vale la diferencia del mod es de la modificación de audio y vídeo es diferente explicaros el porqué que hace una modificación de audio y vídeo vale sin un caso vamos a explicar ya el detalle vamos a pasar a otra imagen más centrada bueno aquí tenemos la imagen centrada esta placa ya tiene el mod hecho que para sí así es mejor porque explico sobre el resultado y ya veis sobre realizado mucho mejor para incluir lo que estoy comentando vale por delante no hay que hacer absolutamente nada vale si un caso explicó las cuatro tonterías que pueden fallar bueno perdón sí que hay que hacer algo que hace una limpieza aparte de la de agua y o la de pincel este es el slot vale explicar vale este es un cartucho de msx vale no nos sirve para la nintendo pero sí que nos sirve para hacer la limpieza explico esto ya lo explican otros tutoriales de msx pero para nintendo sirve vale con con esto esto y alcohol vale con de este sanitario vale mojamos esto un poco vale mojamos el pade de la servieta un poco esto lo ponemos por detrás esto lo hacemos así mojamos insertamos dos o tres veces hacia arriba el de mes aquí más pequeño vale también para una tarjeta de crédito o similar y insertamos para dentro si empujamos que coja para afuera para un par de veces y veremos que esto quedará sucio vale y esto quedará pues ya limpio vale no hay que hacer nada más porque hay un crc el 223 que se puede usar que bueno es un es un líquido para que no sepa es un líquido que he hecho una grasilla que es para electrónica que sí que va muy bien para electrónica pero yo prefiero no echárselo vale porque sí que es cierto de que durante un tiempo es perfectísimo vale porque se auto limpia y demás vale los contactos me refiero pero es base es base aceitosa vale y entonces se escurre por todos los sitios al final te lo acaba manchando todo vale yo no lo usaría vale aparte que el plástico lo degrada con el paso de los años que es otro punto otro detalle bien una fecha la limpieza esta vemos el frontal no hay ninguna la modificación ya digo que está hecha ves no hay ninguna ningún cable ni nada por aquí por el frontal por la parte de atrás en el modelo este que es placa separada vale porque hay el del placa junta el modem más sencillo veréis amplio esto que hay una pequeña electrónica superficial añadir lo explicó el porqué y aquí abajo en el audio también pero en el audio más sencillo él la consola está nuestra diseñada para sacar audio y vídeo directamente entonces la tensión de del vídeo o sea la tensión de pico de lo que la señal de vídeo no es la estandarizada y entonces los monitores la reproducen fatal o sea bueno aparte que esto es repugn tsc vale el chico encargado de vídeo es éste y en nuestro caso es un chip ntsc o sea que tampoco podemos pasar la pal pero al menos queremos la señal de vídeo ntsc vale y entonces hace falta una modificación electrónica es un transistor con un condensador y una resistencia lo único que hace eso es amplificar la señal a un valor que ya la que el monitor es capaz de leerlo o el televisor vale tampoco podemos sacar rgb porque este chip no saca rgb vale hay también un mod por ahí que es sustituyendo este chip una placa electrónica con una fpga y una paranoia que vale una pasta vale que le hizo un australiano y te permite sacar rgb vale pero el mod es bastante complicado y las consolas esas son carísimas porque porque me he dicho el mod es muy complicado hay que desoldar todo el chip meterlo otro la placa de encima y que hace un montón de adaptaciones y después hay que sacar el rgb por fuera de la carcasa que también es complicado vale vamos a ampliar esto y aparte luego 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 enseñamos un esquema es sencillo tampoco de esto te lleva media hora no no lleva mucho más destreza del solador eso sí vale vamos a ampliarlo un poco más pues ahí lo tenéis vale a ver con qué puedo guiar yo esto con esto mismo aquí tenemos el transistor 11 18 15 dos resistencias de 20 casco 22 casco y una de 80 años 82 años vale un condensado de 47 microfaradios esto es todo lo que nos hace falta vale aquí tenemos el positivo el negativo no está la señal de vídeo vale la señal de vídeo vale este es el negativo muy bien y este es el positivo vale muy bien usamos nosotros hemos usado estas patillas vale podéis usar cualquier otra y cualquier otra disposición pero a mí esta disposición me ha ido perfecta vale en la imagen anterior ya he visto que la placa como está dispuesta vale y dónde está y dónde está esta zona vale ya veis que que una parte la parte negativa del condensador va aquí la parte positiva del condensador aquí con con la patilla el transistor está vuelta abajo vale entonces si está vuelta abajo pues la patilla está de aquí vale va aquí con el condensador y la resistencia 20 casco aquí vale a positivo y con la patilla central del transistor partida central del transistor resistencia 20 casco y el pin del positivo de la placa aquí tenemos la otra patilla del transistor vale con la en otro lado de la resistencia 20 casco y una punta positiva del condensador con 37 microfaradios y aquí tenemos la patilla del vídeo de la placa vale con el condensador negativo vale y por el otro lado tenemos el negativo 20 casco vale un punto intermedio donde se une aquí no hay ninguna patilla de circuito impreso aquí esto va al vuelo vale 20 casco vale según en serie con la resistencia de 82 ohmios y la otra patilla del transistor y estaba al vuelo esta es la única que va al vuelo además van tosadas a una patilla bueno está tampoco está en valvuelo aquí va a los 82 ohmios y en la otra punta ya tenemos el vivo de la señal de vídeo que es la salida la salida que va a este vale aquí señal de vídeo color amarillo le hemos puesto vale que es el típico de vídeo y aquí estas cuatro patillas del circuito integrado son negativo entonces hemos soldado la malla del del cable que tiene que ser apantañado vale pues hemos dado aquí y así tendríamos hecho el circuito vale sin caso ahora super ponemos la imagen de lo que es el circuito en el modo diseño podéis ver la disposición transistor las dos resistencias que hemos dicho de 20 cas la de 82 ohmios la salida de vídeo el condensado 47 microfaradios y bueno y su conexión vale es un circuito muy sencillo vale vamos a pasar al del audio esté mucho más sencillo todavía vale aquí hay unas letras que creo que pone sng o snd vale hay un cuadradito vale y al lado pues yo aquí hay una patilla también vale que por el otro lado este está el condensador vale no sé si lo veis ese condensador vale bueno muy sencillo positivo de condensado de 47 microfaradios vale negativo va al vivo del cable apantallado vale y el tierra el chasis vale esto esto eso es soldadura vale esto va a la malla ves a la malla del cable vale el tierra va aquí vale sencillísimo esto no tiene ningún de estos mayores vale entonces esto si lo seguimos así en el otro lado tenemos conectados los conectores negro y amarillo vale esto lo hemos puesto provisional para poder hacer una prueba desde fuera hay que comprar un un rca yo lo compro de oro bueno de oro o algo que se parece al oro pero lo que es conductor vale que eso sí que lo hace se suelda la malla aquí y el vivo del interior vale y esto bueno aquí hay una tuerca y un tornillo vale lo habrá que de soldar esto otra vez vale es solamente este vale para poder meterlo dentro del agujero vale en el chasis me refiero vale pero así ya lo podríamos probar y ver si nuestro sistema ha funcionado vale visto vayamos a una posición genérica y continuamos aplicando bien en la placa en la placa del modelo que es más nueva que esta vale que se hicieron menos pero que también hay vale que viene esto solitario a esto vale esto viene metálico y aquí vienen unas señales vale es más sencillo todavía aquí en ese modelo suele que meter los condensadores y nada de transistores existencias vale y hay que meter un condensador con positivo siempre al vídeo el otro positivo del agua el otro condensador positivo al audio y los dos negativos van a las señales y la malla pues esto va al negativo de la placa vale junto hará una pantalla vale donde podéis ver la modificación y bueno lo dicho en la patilla de vídeo por ese el positivo el condensador en la patilla del audio ponéis el positivo el condensador de segundo condensador y sus negativos van a los vivos del conector rca vale y lo que es la pantalla va al chasis de la de esto que bueno que es gnd que es negativo y listo mucho más sencillo vale admirar la distancia de los cables que sea un poco más larga de la modificación de la antigua y el resultado es exactamente igual vale bueno vamos a explicar otros otros fallos a veces esto de aquí la alimentación vale en venden adaptadores o hay adaptadores que lo normal es la tensión que venga al revés el positivo por interior negativo por fuera vale que lo más típico aquí en europa si lo enchufamos aquí enchufamos la consola la quemamos porque no hay ninguna protección entonces que se suele quemar vale yo digo lo que se suele quemar esto es un regulador de tensión es un 78 05 vale no si lo veis está aquí puesto vale esto esto se compra tampoco ningún problema y aquí un condensador vale de 470 microfaradios vale lo puedes poner un igual o superior también se jode vale entonces lo principal es esto estas dos cosas se joden vale y después si ha ido más adentro puede romper ciertas partes de la placa vale a mí yo tengo una placa que se me ha fastidiado en la memoria serrán vale esto ya queda claro vale es simplemente sustituir el condensador y y el regulador de tensión vale la placa se nos puede fastidiar todo en mi caso se ha fastidiado la s ram vale que es esta de aquí vale hay dos modelos el mb 8416 vale y también tenemos que tengo la placa que no está la averiada vale está vale que es el tm 2115 bp vale lo digo porque si queréis buscar un equivalente lo hay vale este el tm 2115 bp este lo va a costar encontrarlo en cambio el otro que he dicho antes el otro que dicho antes lo encontréis seguro es decir en europa tuvo mayor tirada vale y lo vais a encontrar mejor que bueno repito el número en su caso lo pongo por la pantalla y nada vale cambiarlo pues se quede soldar el curso de soldado voy a hacer pero bueno pues hacerlo varias maneras con el chupón con la cinta de cobre hay varias técnicas poder hacerlo vale tener cuidado de no erosionar las pantallas las pistas y poco más vale se desuelda se suelda y se prueba si no como localizarlo ellos claro lo lógico es usar un osciloscopio y ver dónde de dónde falla vale esto el cristal de cuarzo que lo regula todos a veces es el que da la frecuencia todo vale yo empiezo por ahí empieza a mirar el cristal de cuarzo que oscila y a partir de ahí empiezo a mirar la cpu empieza a mirar bueno también me voy a la salida con un cartucho lo pongo en marcha y entonces miro si si las salidas de direcciones y de datos vale están funcionando si hay una de las dos falla entonces empieza a mirar el chip asociado a ella vale pues así encontró yo el fallo de la s ram y aparte si tenemos la suerte y se fastidia internamente bastante vale se suelen calentar un montón entonces yo lo que hago es poner el dedo y veo cuál está caliente caliente entonces si si tenemos suerte veremos que una está ardiendo y eso nos delata vale básicamente es así no podemos hacerlo de otra manera de localizarlo por suerte la placa está muy pequeña y seguramente encontremos el fallo si no pues no queda más que descartarla ella y ya por otra consola no no hay más vale bueno bueno veamos a otro tema bueno pues pasemos a explicar la limpieza de la carcasa vale ya lo hemos explicado antes pero ahora ponemos en detalles los tres componentes que necesitamos el alcohol para la placa circuito impreso limpieza varias y de contactos y demás vale cuidado esto ya lo hemos dicho en los mandos de no usarlo mucho porque nos quitamos el con la parte conductora vale esto es importante solamente para para contactos de del cartucho y similares vale esto es osa cáustica vale mucho cuidado por supuesto estos dos componentes mucho cuidado con las manos usar guantes y hacer posible y tener mucho cuidado vale esto se rebaja con agua es un litro de agua lo que vayamos a hacer del producto limpieza vale y nada lo que cabe en un tapón citó de sosa cáustica poca cosa vale veremos que se desmorona y bueno incluso se llega a calentar un poco vale tener cuidado con esto porque al principio esto no pica o sea pica al pasado del pasado del tiempo cuando ya te ha hecho mucho daño vale esto empieza a deshacer la piel vale y la deshace superficialmente entonces veréis que tiene las manos jabonosas y realmente lo que es que es la piel se está deshaciendo vale mucho cuidado con esto vale porque ya te digo que duele a al rato y cuando duele ya está ya hay un daño severo vale bueno ya lo pone aquí muy efectivo para deshacer la grasa que es lo que nos interesa la nicotina tabacos y demás vale incluso suciedad varias vale que de hecho esto blanquea más que la propia agua seginada porque normalmente hay más suciedad que lo que es amarillo el que es la carcasa y aquí tenemos agua seginada en crema de 30 volúmenes también esto se usa para peluquería o sea que esto convierte el pelo claro se ha pasado oscura claro cuidado que hacéis con esto también la piel hace daño vale ataca de otra manera que la sosa cáustica pero al final acaba haciendo el mismo más daño vale porque hace hincharte la oscura no voy a explicar el detalle pero te hincha te hincha la piel como si tuviera si hubiera estado 100 años bañándote en agua dos ratos vale básicamente la oxida en crema porque porque es más estable se agarra al a la carcasa y va mucho mejor explicamos un momento como como se limpia la carcasa vale aquí tenemos la carcasa vale que se coge un pincel vale esto grueso de brocha cuerda aquí tenemos uno esto de aquí vale se unta con la crema sin nada esto después de haber hecho el proceso de lavado lavado es se diluye un trapo y sumergimos en agua si queremos vale los sumergen agua y se limpia se frota un buen tratito vale unos cinco minutos vale y vamos ya veréis como rápidamente es que vamos es cambia radicalmente sea la la suciedad no queda no se queda vamos se va rápido vale una vez hecho esta parte no hace falta ni secarlo vale una vez que tienes tienes agua aquí vale un poquito se pueden pasar directamente al proceso este vale entonces se unta vale directamente cogemos aquí un taponcito y vamos a mojando en el pincel la brocha y vamos haciendo así 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 que quede totalmente impregnado vale impregnado ponemos un papel film en la base ponemos encima le damos una vuelta hacemos como un sándwich lo cerramos completamente vale como si fuéramos a meterlo en la neguera vale me refiero a que lo envolvemos perfectamente vale y lo llevamos a un patio una terraza donde del sol vale el sol es muy importante en esa actuación vale voy a explicar un poco la teoría de esto de por qué amarilla los plásticos en los años 70 vale cuando se inventaron tenían un problemita en uso normal de un objeto normal no pasa nada vale pero cuando hay electrónica o cosas susceptibles de dar calor o arder sacar una normativa vale en que obligan meter retardantes hay un retardante que está aquí tiene un que es un compuesto vale un compuesto largo vale que una de sus componentes es el bromo el bromo si miráis es un elemento de tabla periódica y si lo veis es de color amarillo oscuro vale es un color muy feo ocre vale ese color bueno pues bueno esto se lo añaden aquí vale y cuando está en ese compuesto vale está enlazado con una molécula de oxígeno con esa molécula de oxígeno el compuesto es transparente vale y añadido al plástico blanco pues queda perfectísimo vale queda blanco vale entonces cuando esto se le da por arder vale eso sería muy retardante porque lo que hace es absorber esa cadena ese compuesto vale lo que hace es reaccionar con el fuego vale y absorber energía y al sobre la sobre energía lo que hace es apagar el fuego vale y en principio eso es algo no salva vidas es verdad qué problema hay porque eso se lo empezaron a añadir a partir de los 80 y hasta el presente que ahora se ha descubierto que el plomo no es tan bueno para el cuerpo y bueno quieren van a meter dos compuestos y demás vale que ya no amarilla pero bueno todos estos años pues ha usado esto va masivamente qué pasa aquí porque tenemos un problema ese ese compuesto con la acción del sol se libera a la molécula de oxígeno y se vuelve inestable y entonces el bromo aparece su color y su color es amarillo oscuro entonces la placa el chasis blanco pues se empieza a amarillar con la acción directa del sol eso qué pasa que si tenemos una consola al lado de una ventana o un sitio donde le dé el sol en cada día cada día cada día cada día pues al final va a acabar haciendo amarilla y cuanto más tiempo esté ahí más amarillo llega 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 al final al color ocre que es un color amarillo oscuro que bueno aquí se puede ver cuando no lo capta muy bien la cámara pero se ve el amarillo ese oscuro si la caja tenemos guardada en o está en una habitación que no le da nunca al sol y solamente le da la luz indirectamente pues no durará mucho más tiempo la reacción del compuesto ese también sin sol va haciéndose pero es muchísimo más lenta vale y incluso ya te digo podemos encontrarnos sitios que si está metido dentro de una bolsa y demás y se ha comido todo el oxígeno de la bolsa pues la reacción se para y podemos tener una consola perfectamente blanca vale aunque hayan pasado 30 años pero bueno es lo que os comento vale entonces el agua se genera que hace el agua se genera lo que hace y la acción del sol esto aporta un extrado oxígeno entonces lo que hace es invertir invertir el proceso porque el compuesto este por suerte también e igual que cede colación del sol el oxígeno si hay exceso de oxígeno también es capaz de recogerlo vale entonces podemos invertir el proceso si metemos 30 volúmenes o más contra más volúmenes más rápido es el sistema vale y lo envolvimos en papel film y lo metemos en un sol de justicia durante 34 horas vale el tiempo también es crucial hay que saber hay que calcularlo vale para 30 volúmenes en crema con cuatro horas o así ya empieza a blanquear bastante vale bueno pues lo dicho el proceso se invierte vale la molécula de oxígeno se vuelve a recuperar y el bromo vuelve a desaparecer su color vale visto pues nada pues después de haber hecho este repaso de los compuestos químicos vayamos a por otra cosa pues bueno esta parte que falta por explicar limpiar un cartucho y hacer los agujeros para nuestros conectores limpiar un cartucho obviamente si hacemos limpieza del lo que la consola hay que hacer limpieza del cartucho porque nos podemos pasar la sociedad de un lado a otro esto que se hace alcohol y un bastoncillo de oídos pasamos por aquí por arriba luego por aquí por abajo y vamos haciendo varias veces veremos que se pone muy sucio y listo vale poca cosa no tiene mucho más ningún secreto esto hay que hacer los agujeros que quepa exacto lo que es el conector sin que sobresalga por fuera vale entonces que agujero el diámetro adecuado se mide el diámetro y listo vale como lo hacemos lo podemos hacer con taladro con broca vale con mucho cuidado de no signo por muchos sitios o lo podemos hacer con soldador con la punta vale en mi caso tenemos la increíble casualidad de que el diámetro del soldador vamos a ver si podemos hacer el diámetro del soldador coincide con el agujero vale entonces lo calentamos pasamos pero es una sola pasada es vamos apretando 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 atraviesa y sacamos rápido vale entonces limpiamos el soldador rápidamente con un papel vale no nos quemaremos porque papel aislante sea un papel bien envuelto lo limpiemos bien abajo le ponemos la familia de agua lo vamos a secar para que no empiece a echar mucho humo vale lo hacemos los dos a la vez primero uno y hacemos el otro la de las dos técnicas rápida vale y luego nos queda aquí un remanente vale esto con una cuchilla lo podemos cortar vale lo cortamos con cuchilla y si no con alicatas de corte yo creo que algo es alicatas de corte estos pequeñitos vale hacemos kiki kiki por detrás también trata trata vale y después lo repasamos con una cuchilla para que quede visor y nos queda perfecto y nos queda así redondo y perfecto va a meter los los conectores por dentro dentro operación inversa para montar placa además tornillería y poco más vale entonces metemos aquí los conectores luego una vez que la placa está presentada soldamos y listos vale nada la placa luego aquí encima se superpone bueno primero con él con el extractor vale esto a primero igual que los botones de abajo también se ponen esto atornillado el power esto de aquí esto de aquí vale aquí puesto vale y sólo presentó que esto quedaría así la placa va encima es sencillo esto con el cable va a pasar por aquí vale va dando la vuelta por aquí aquí va el tornillo vale uno dos tres cuatro cinco bueno en este caso cinco seis siete ocho vale los de arriba aquí cuatro tornillos más vale y esto pues nada veis esto se desuelta esta punta de aquí vale se saca el ahí hay una tuerca hexagonal vale sagratura hexagonal se mete capuchón por aquí se pone esto por aquí se aprieta con cuidado de que quede bien encajado se aprieta se suelta otra vez de nuevo el vivo y con el otro tres cuatro de lo mismo vale esto que de aquí debe quedar aquí bien presentado por dentro vale esto por fuera esto así vale y ya está ahí quedaría perfectísimo vale pues explicado todo esto vayamos vayamos al resultado vale un poco rápido hablando vale pero es que ya veis el vídeo que es que se hace se hace muy largo y a mí no me gusta los vídeos largos porque son pesados podéis repetir el trozo que os interese a la pc que queráis y bueno poco más lo dicho vayamos a por el resultado pues aquí la tenéis antes 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 de cerrar vale un repaso global para que veáis como está montada aquí tenemos los embellecedores vale de las de los cables de los de los mandos la vuelta cita está que os dije igual que aquí la vuelta cita está que os dije va por aquí vale esto va por debajo del conector este se pasa por debajo se conecta aquí tres cuartos con este se conecta por aquí los cables sobre todo que no haya mucho cruzamiento para evitar ruidos vale y aquí pues se suelda se suelda y aquí está pues conectado el pasamuros con él con la tuerca de apriete vale poco más está la disposición global vale la tornillería y poco más es sencillita tampoco tiene mucha cosa pues aquí tenemos la consola ya conectada con su cartucho y demás ya veis la presentación limpia vale no tengo la imagen de cuando vino sucia pero os puedo asegurar que estaba realmente sucia sea muy muy sucia vale aquí atrás tenemos la conexión de alimentación vale aquí en un lado ya veis como es que como ha quedado la señal de vídeo se conecta se desconecta fácilmente queda muy muy bonito obviamente hay una modificación de la carcasa por lo para los más puristas que igual no la quieren pero bueno ya lo he dicho puede ser calcable directamente y un día puedes hacer la operación inversa el cartucho y voy a explicar una cosita que es para convertir de ntsc a pal porque normalmente no tendréis un monitor ntsc y si lo tenéis pues enhorabuena esta cosa convierte de ntsc a pal tiene lag vale para los que son puristas esto tiene la que los scrolls verticales horizontales se ve un montón vale durante el juego se puede jugar es un poco apreciable pero es jugable vale pero que sepáis que si queréis scrolls suaves y demás esto no vale los hay más profesionales que valen mucho más caro obviamente y no tienen la vale pero que existe que sepáis que existen conversores para ntsc este es barato y para hacer mis pruebas y más cuatro mil cuatro tonterías pues ya me vale vale pero ya digo que esto para un gamer o para alguien que sea muy purista no no le sirve tiene bastante la ya lo veis en la palito pues pues nada vayamos a ver cómo se comporta en la pantalla i i i bien pues así nos despedimos ya veis que ha quedado perfecto tenemos señal de vídeo señal de audio y listo para hacer uso de la consola pues esto es todo me despido y nos vemos hasta la próxima adiós y y y y y y y y y